De Frieren o de Hololive y no encontré nada Nunca, nunca, es más Es más, ponme la cámara por favor Mira Ustedes Organizadores de Alolacón Ustedes traigan cosas De Hololive, panelistas Traigan cosas de Hololive, quiero algo De Hololive, maldita sea, y también de Frieren Para Chucks, así que Pero vengan a Alolacón, pero no falten Y definitivamente si está la Alolacón, lo más probable Es que haya un torneo de Fortune Fue, sabemos que Si hay un torneo de Fortune Fue, hay nivel Y hay buena organización, hermanito, así que veamos Qué podemos hacer ¡Wow! La organización de esa granada y el follow up Me atrevería a decir que incluso un juego 5 estaría bien cuidado El gatillo y cuidado con ese hop smash La idea correcta, lamentablemente para él El Air Dodge De Alan Deez lo lleva lo suficientemente Lejos para evitar ser castigado, y viene aquí con el castigo De ese downer, su situación De que nuevamente Alan Deez regresando Por arriba, el Sour Sports De ese backer conectando, se mantiene todavía En peligro, pero Alan Deez con toda la calma Del mundo subiendo el pegado No tiene nada ¡Bien visto! ¡Excelente awareness por parte de Cobra! ¡Bien visto! Nunca había visto eso, eh ¿Comentarios, Chucks? Estuvo bien pasado de verga ¿Tú, 3 o 3? ¿Tú, 3 o 3, 3? ¿Tú, 2, 3 o 3, 3? ¿Tú, 2, 3 o 3, 3? De mantener la calma y se le está notando Muchos diré como que, güey, como un paseo Voy a estar en YouTube En los siguientes dos semanas Me van a ver en Twitter ¡Oh, oh! Y aguas, aguas Porque no solamente va a asustar una vez Sino probablemente dos veces Si no tuviera asustado de eso Mira, la escalera Se echando aquí en la plataforma 1, 2, 3 No logra pisar a tiempo Para extender un cuarto más Está el C4 En esa plataforma izquierda Recordemos Así que también es presión encima Ahí está hablando del C4 Siendo suficiente para evitar que Cobra Siga extendiendo con estos ataques aéreos Viene Alan Deez poco a poco Recuperando el control del escenario Pero Cobra con ese dash attack Con la calma viene aquí Intentando buscar un back En una situación de Edgar Del explosivo nuevamente de Alan Deez Dejando la puerta abierta para este Doble back En situación de Edgar Regreso a tiempo por parte de Cobra No logra conectar No logra dar el último kick Pero no hay reacción Lo suficientemente rápida Por ninguno de los dos Ahí el dash attack de Cobra En situación de Edgar otra vez Pero el explosivo Arruinando las ideas de Cobra De intentar cerrar este juego De una vez por todas Alan Deez con explosivos Izquierda a derecha En todas las plataformas Viene aquí con el que nada Pero el back Que de Cobra Suficiente para cerrar Este primer juego Y llevarse el primer punto 1 a 0 Para el de casa Así es Y pues bueno Un pequeño recap para Bici Viene Ah es que todavía no lo Creo que no lo terminan Ah le dieron el segundo juego A Cobra O sea ahorita cobraba 2-0 según el estar GG Pero apenas es el primer juego De hecho bien este Alan dice hacerle 3-0 A Anguiano Seguidito vino sobre Cobra Y apenas es el primer juego Apenas van a empezar El segundo juego Y con calma Lo que están viendo Es el inicio De este CED Así que sin problema Alguno cobra Con el 1 a 0 A menos que ya estén Spoileando por acá Los tíos Y dicen que yo soy el Bayern Ya está arreglado Dicen Ya ahí está FF robó más Ya FF robó más Y ahí está Si quieren darse cuenta Ahí chequen el estar GG Ya definitivamente se ve Y shoutouts a todo Que trae las Trae los lentes Trae el estilacho ahí Ahí lo traen Ahí traen la salsa Traen el drip Definitivamente O sea pues así Vamos a ver que tal Mi queridísimo Checo Segundo juego Cuidado Uy Al tiempo Alan Y recuperándose Lo suficientemente alto Para evitar mucho mayor castigo Pero cobra intentando Hacer de las suyas Desde el comienzo de este juego Viene el back row Viene posicionando Las granadas en el net Nuevamente Viene El uso aquí 1, 2, 3 No logra un tercero La plataforma Pero Alan Lee Un poco desesperado En la reacción Con ese spot Cobra no logra castigar Viene con el sour spot De Naker nuevamente Pero cuidado Porque cobra Por nada También se metió en problemas Con el golpe Con ese side La granada Cuidado Checo Vemos que ahorita Ya a cobra No le da miedo Jugar al cuerpo Cuerpo contra este Alan dice Él sabe Yo te voy a jugar Voy a buscar el scrap O sea voy a ir directamente Sobre ti Voy a brawlear Voy a tirarte todo O sea yo lo que quiero Es terminar la stock Ya y definitivamente Lo está funcionando 165, 176 Así que la primera stock De Alan Lee Termina cayendo En ese segundo juego Mi queridísimo Checo Se le ve a un cobra Demasiado Demasiado fino Así es Con la ventaja Todavía en el porcentaje Sabemos que Alan Lee Con el snake Con un solo hit Cerca del net O con una combinación De explosivos A upfield Podría ser suficiente Para llevarse el primer juego Pero todavía viene Con la presión Cobra intentando sorprender Con el sour spot De ese upper Con el backer No logra conectar Bien aquí Alan Lee Tratando de reaccionar Con el upper Tampoco logra conectar Así que Cobra Poco a poco Perdiendo terreno Y nuevamente El C4 Sorprendiendo Al mismísimo Cobra Perfecto La awareness Por parte de Alan Lee Sabiendo en donde están Sus herramientas En todo momento Y cuidado aquí Porque Cobra Rápidamente perdió Esa ventaja De porcentaje Que tenía A lo largo De este segundo juego Así que Bueno Veamos que puede llegar a hacer Porque te digo Con Alan Lee Nunca tienes la ventaja Hasta que veas Game Cuidado Cuidado Vemos que este Cobra Buscaba ahí Sobre extender algo Pero ese Dash Attack Tal vez fue un poquito más Mordió un poquito más De lo que puedo masticar Con ese Dash Attack Dejándole una situación Muy 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 riesgosa Cuidado Vemos que Cobra Lo está cazando mucho Con los uppers Y definitivamente está bien Pero no quieres irte No quieres sobre extenderte más Porque ya vimos que Alan Lee solamente necesita Un aéreo Para robarte el stock Y ahora O Cobra Por sobre extenderse Diría yo Está fuera de sí Está algo de estanteado Se le ve Un poquito desconcertado Y no se le ve Como que Tan sólido Como lo vimos En ese primer juego Al menos de momento Así es Ahora con muchísima ventaja En este momento Alan Lee En el porcentaje Buscando un solo aéreo Un backer Un no Pero un no Lo que sea Para llevarse Este segundo juego A su favor Bueno Para llevarnos A una última stock Pero Cobra aquí Sorprendiendo con el uptis No es suficiente Para llevarse la stock Viene la calma En el escudo Por parte de Cobra Aquí la pared Nuevamente de granadas Por parte de Alan Lee Que intenta incomodar Y sorprender ahí Con el uptis No logra conectar Cobra aquí Tratando de reaccionar Manteniéndose el escudo Regresándole sus propias Herramientas Incluso con el uptis Viene aquí Arrissando con el uptis Y el punish del parry Al uptis Suficiente Para llevarse la segunda stock De Alan Lee Con muchísimo daño A su favor Así que Alan Lee Desesperadamente buscando Cerrar esto Lo más pronto posible Ahorita ya lo que tiene Que hacer este Cobra Es intentar Acumular todo el daño Posible Y solamente acumuló 5.3 Pero definitivamente Ese 5% Tiene Pese a su tamaño En oro Así que Que puede llegar a pasar Porque definitivamente Cualquier ventaja Que le llegue a sacar A Alan Lee Es demasiado Es demasiado buena Pero pues bueno Así lo que tú Batallaste tanto Picando piedra Para intentar escalarle Unos 20% Daño a Alan Lee A Alan Lee Te lo va a hacer Solamente en una entrada Así que pues bueno Definitivamente Ahorita Cobra Aunque no lo parezca Tiene que empezar a jugar Un poquito más reservado A mi parecer No debería llegarse tanto Porque ya vimos Que si se sobrestiende Este Alan Lee Le va a intentar Raquetear todo el daño posible Y tal vez incluso Está a 50 o más de daño Incluso la stock Porque definitivamente Alan Lee Es bueno No va a matar Mi queridísimo Sheiko Cuidado Alan Lee Se va por arriba Este Alan Lee Sabe que cobra No tiene opciones No tiene herramientas Para cubrir Para cubrir El recovery alto Así que se va De una manera más cómoda Ese upper Pudo haber sido todo Pero no Es muy pronto Vemos un downer Por parte de este Mario ¿Tú te imaginas Que cobra haga De que un combo Con un drag down Con este ataque? Sería posible Definitivamente no No les digo Cobra no es alguien Que busque hacer algo riesgoso O algo así Porque se da la situación Porque se da la situación ¿Va a buscar la misma? Se apega más Sorprendiendo Otra Con el star Uy El star que llegó De Mario Salvándolo Porque el C4 De Alan Lee Sorprendiendo Y el destino Y el destino quiso Que el de casa ganara Este juego Se lo lleva El segundo A su favor Pero qué situación Me asusté Wey Me asusté Wey De miedo De miedo Ahí está El aviso De Alan Dice Que no Porque Se haya acabado Esto es que se haya acabado Cuidado 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 Una media estrella Cada quien Está diciendo Chavita Y simplemente De cobra De cobra Y vaya Vaya Este está Definitivamente Dijimos que Puedo prometer Demasiado Definitivamente Está prometiendo Demasiado Y lo está cumpliendo Está Está rompiendo Las expectativas Que teníamos Mi querido Sheko Así que pues bueno Un tercer juego En el que pues Ya vimos un segundo juego Demasiado parejo La verdad Cobra ganó Pero esa granada Estuvo a nada De hacerle la maldad Así que pues bueno Así es Que se pasa Cobra posicionándose A un solo paso A un juego más De que Se vuelva A la revancha Contra Hazard El Winners No hay tech Por parte de Alan Diz El Pony Por parte de Cobra Regresando Contemple Buena ventaja Primera vez Me parece que Cobra Se lleva una stock Temprano Por así decirlo Y con suficiente ventaja Pero Alan Diz Tratando de reaccionar rápido Consiguiendo ese tilt Consiguiendo la explosión Encima del 100% Y el C4 En la primera Que tuvo Dico Aquí estoy Para eso estoy Se lleva la stock Pero cuidado Miren la escalera El intento de escalera Por parte de Cobra Pero la granada De Alan Diz Como garantía Evitando Que Cobra Pueda extender Mucho más Wow Cuando justamente Estábamos diciendo Que Alan Diz Estaba jugando Un point También También este Hazar Cobra 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 viene De que ya Como se dice Cobra también Ya viene sobre la idea De que sabes que Yo vengo a reclamar Lo que es mío Es mi torneo Es de mi patrocinador Estoy en mi casa Y definitivamente Voy A quedarme A ese torneo Ese torneo Está pintado Para mí Está diciendo Cobra Pero ahorita La persona Que le está Impidiendo Cumplir ese destino Es nada más Ni nada menos Que Alan Diz Le está jugando Con todo Y ahorita Cobra Le está jugando Muy bien A Alan Diz Cuando vimos Que Alan Diz Se intentaba Recuperar Cobra Lo devolvía O sea La adaptación Uno a uno Adaptación Sobre la marcha Definitivamente Le está jugando Demasiado bien A Cobra Aunque bueno Tampoco vamos A dejar a Alan Diz Fuera del juego Porque se ha levantado De poder Y lo hemos visto En este topo Claro que sí Agüernas Por parte de Cobra Reconociendo En donde estaba El C4 Para no ser sorprendido Por él nuevamente Como lo hemos visto Muy bien aquí Pudo haber sacado Un opio O algo Intentando sorprender Pero se mantienen Todavía con vida Los 253% De Alan Diz Mientras que El Reggio Montano Con la ventaja Del porcentaje Y con el control Del escenario Hasta ahora Pero Alan Diz Acechando el tilt Siendo suficiente Para llevarse La segunda stock De Cobra Y de esta forma De inmediato Se voltea la situación A favor Del invasor De Alan Diz Quien ahora tiene El porcentaje La ventaja De la stock Pero Cobra Buscando cerrar Cuidado Porque estas explosiones Todo este daño Es de oro puro Para Alan Diz El backer Por parte de Alan Diz Digo de Cobra Viene con el nerf Suficiente Para llevarse la stock Y estamos en situación De última stock Juego 3 Cobra Jugándose todo Para el pase A Grand Finals Y buscar la revancha En contra de Hazard Mientras que Alan Diz Buscando un respiro Una forma de regresar A este set Que está todo en contra Viene aquí Cobra El intento aquí El dash attack Por parte de Alan Diz La presión El intento del Edgar Pero viene Cobra No logra todavía Buscar un follow up Después de esa explosión Viene aquí con calma Manteniéndose en el escudo Jugando a lo seguro Mientras que Alan Diz Nuevamente posicionando Sus proyectiles Fallando el backer Que pudo hacer De oro para situación De Edgar Las explosiones Haciendo bastante daño En contra de Cobra Mientras que Alan Diz Cuidado Aquí siendo atacado Por sus propias herramientas Cuidado Porque vuelve a soltar Una, dos granadas El sour spot Del backer Suficiente Para conseguir Una situación de Edgar Pero el upper de Mario Antes que el de Alan Diz Estamos viendo Las últimas instancias De este tercer juego El C4 pegando Casi casi Sin pega Por cosita de nada Vemos que Cobra Está reseteando Otra vez Se puede sentir La tensión Se puede cortar Con un cuchillo Cualquier interacción Podría llegar a matar Este Alan Diz Está esperando Que este Cobra Le llegue por encima Para tirarle el antiaéreo Que es el optic Pero vemos que Cobra No, se la está batallando Se la está tomando tranquilo Él sabe que solamente Necesita algo Ambos vimos Ambos vimos Ambos vimos todo eso Cobra lo va a ir a buscar Este upper mata Este upper mata Y Alan Diz Sabía Que Cobra lo iba a buscar Y simplemente Alan Diz Jala el gatillo Con ese upper Y termina matando Alan Diz Notó la desesperación En Cobra Quien en una situación Tan cerrada Obviamente trataba De cerrar este juego Lo más pronto posible Pero justo en ese momento De desesperación Alan Diz Actúa Reacciona Y con el upper Nos manda A un juego 4 Poniéndose en el marcador Y diciendo Todavía estoy vivo Así es Y no es la primera vez Que vemos este reversal Por parte de este Alan Diz Lo hemos visto En este C Lo hemos visto En tornaos anteriores Donde Él Va a ser un cambio Para Airy Mitra Lo está haciendo No voy a decir nada Simplemente más extraño Porque con Mario Le estaba yendo muy bien No sé Tal vez Cobra Tiene sus Tus razones Por cuál era el cambio Pero definitivamente Pues Veamos qué tal Checo Qué tal Si este pick De Airy Mitra Puede funcionarle Tal vez sí Tal vez no Evidentemente No podemos hablar por él Pero Sabiendo que tienes La ventaja De dos juegos Contra uno Todavía te puedes dar El gusto Y arriesgar A cambiar algo Y no solamente En el plan de juego Pero cuando cambias De personaje Cambia todo el juego Por completo Entonces Quiere Asumo yo Que quiere Como destantear A Alan Diz A casa De lo que ya tiene Mientras que Pues Alan Diz Jugando a lo que ya está Y ahí está Sorprendiendo nuevamente Con el C4 Antes de seguir A Rocks quedó En quinto lugar De hecho Alan Diz Lo eliminó En Losers Quarters Creo Así que vaya 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 Ahí está Pero volviendo Al torneo No sé El pick De Airy Mitra La verdad No se me está Haciendo malo Pero simplemente Se me está Haciendo Se me está Haciendo curioso O sea Estoy viendo Que tal vez Estaba batallando Para llevarse Con Airy Mitra A estas alturas Que cuando te digo O sea La verdad Le estaba funcionando Muy bien En el Mario Pero pues Como tú dices Tal vez Le está tirando Una llave inglesa A los engranes Le está tirando Un engrane De más Al sistema Para intentar Destantearlo Porque es algo Que hemos visto Una estrategia Ya popularizada Por Proto Vanham Que va ganando Con Min Min Te cambia a Lucina Y luego Si pierde Te besa Min Min Para intentar Destantearlo Pero bueno Esperemos Y Cobra puede llegar A hacer algo Porque ahorita Se le ve a un Cobra Demasiado perdido A comparación De los otros juegos Ni se inmuta Ni se preocupa Por el cambio De personaje Sigue haciendo lo suyo 177% No logra ser El Edgar Cuidado aquí Porque se reversaba La situación Intecable Obviamente 177% De ese Downer Se va Pero todavía tiene Una stock más En contra Cobra Tiene mucho camino Que recorrer Si quiere hacer Que todo esto Termine de una vez Por todas En juego 4 Pero Alan Deez Haciendo todo lo posible Jugando su juego De forma perfecta Para enviarnos A situación de juego 5 En Losers Finals Creo Si mira Es lo que está diciendo Cuidado 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 Cuando estábamos pensando Que estaba algo perdidito Cobra se está levantando Y podemos ver un Mopper Para terminar Este cuarto juego No Y vemos Que este Alan Deez Está cazando ya Este Cobra Pero vemos Que ahorita Cobra Vuelve con esta Mitra Simplemente se está Manteniendo alejado Intentando jugarle alrededor Pero ese Zai Va a ser suficiente Y si Literalmente Le tiró el Stanky Leg Y termina siendo suficiente Para este cuarto juego Veamos Se quedará Con Padre y Mitra O Cambiará Mario Tú Yo creo que Entre tuyo Mario Se debería quedar Mario O se va a quedar O se va a quedar En Padre y Mitra Yo creo que todos Lo vimos El juego 3 Estuvo cerradísimo Claro que sí Nunca se vio En desventaja Mientras que acá Nunca se vio Que tuvo la ventaja Entonces Por ende La decisión más Normal Más lógica Sería regresar a Mario La cuestión es ahora En el mental Porque Te estás volteando Por completo El momentum Tenías todo a tu favor Estuviste nada De ganar el juego 3 Juego 4 Pues no estuvo cerca Honestamente Entonces El temple Que tiene que mantener Cobra Esta es su prueba De oro Más grande Es la prueba De fuego Ahorita Es el parteaguas Y técnicamente Lo es Porque Esta es la decisión Que le va a decir Si se queda en el top 2 O se queda en el camino En tercer lugar Así que ¿Qué pasará? ¿Le hará caso? ¿La intuición Le habrá jalado bien? ¿O acaso Pudo haber intentado Un poquito más Con Padre y Mitra? No tenía ya campo No tenía margen de error Para ir otra vez Para ir Mitra Pero definitivamente Pudo haber dicho Yo creo que la saco Y la confianza En la intuición Tal vez le pudo haber jugado más Pero definitivamente Ahorita lo que estamos viendo Es que está funcionando bien Con ese Mario O tal vez Hizo la protobanham Tal vez intentó Destantear un poquito A Alan Diz Como intentar Cambiarle el playstyle Para otra vez Volver al Mario Y pescarlo algo Tibiecito En lugar de calientito Pero pues bueno Podemos poner Un millón De teorías Pero al final del día Los que saben Son los jugadores Claro que sí Viene aquí Alan Diz Opción correcta Reaccionando de buena forma Aquí obligando El regreso temprano De Cobra Pero aún así Castigándolo Con la Nikita Con ese side La ventaja Y 41% Inmediato En contra de Cobra En su segunda stock Mientras que Alan Diz Con una calma total Hasta ahora En su primera stock Parece que Alan Diz Tiene todo el momentum A su favor Ahora y aquí Consiguiendo las conversiones De explosión Abaque 82% La granada Se mantiene con el Cobra Reaccionando bien Con el upper Hasta ahora Pero Cobra Sufriendo aquí Conectando todos los hits Fas falió Y Toda la inercia Que tenía a su favor Desaparece Ahora es Alan Diz Cuidado Que está Cuidado Muchísimo peligro Cobra Y se nota ya La desesperación Porque Si está agotado Se le ve agotado Ya mentalmente Se le nota Ya se ve O sea Literalmente yo creo Que a mi parecer Si Está desesperado Se le está notando Y yo creo A mi parecer O sea Como tú y yo Que estamos viendo Desde afuera Yo creo que Este set para Cobra Hubiera sido 3-0 O sea Si Cobra hubiera terminado Sin 3-0 O era el único El único outcome Que yo hubiera visto Para Cobra Era un 3-0 Porque definitivamente Si le das tiempo a Alan Diz De robarte aunque sea un juego Te puede robar el segundo Y si te roba el segundo Definitivamente te va a robar el tercero Así que definitivamente Se podría decir Que esto para Cobra Era un 3-0 Incluso un 3-1 Pero pues vaya Creemos Ahorita se le está notando Eso Que la verdad Cobra se le ve perdido Y solamente un milagro Podría ayudar a Cobra A estas alturas Aquí el C4 La explosión Mensaje Enviado Reverse 3-0 Por parte de Alan Diz Con un Tristock En juego 5 Posicionándose Regresando a Grand Finals Se despide de este torneo En tercer lugar